de que yo me las tengo que saber todas, de que yo tengo que tener los mejores contratos y en el fondo el emprendedor lo que está es favorizado del mundo. Y ahí es donde se genera la parálisis por perfección. ¡Exacto! Yo hablaba mucho de eso porque realmente era lo que me pasaba a mí. Yo pasé de ser perfeccionista y sufrí de parálisis de perfeccionismo a decir tú sabes que hay que hacerlo, lo voy a hacer y bueno, al principio no va a ser perfecto, lo aceptas y continúas y de esa manera es que tú empiezas a sacar los proyectos. Soy igual. Definitivamente, bueno, el primer podcast que yo grabé, que lo grabamos con una gran amiga, con Viviana en Pula, lo grabamos fue con Milapto y un microfonito de estos lados y ya, y de esa manera sacamos el podcast. Hoy en día ya estamos un poquito más especializados, pero comencé. Si me hubiese enfocado más en la perfección y es lo que le pasa a muchísimos empresarios que tratan de enfocarse en la que tiene que ser perfecto y nunca sacan el proyecto adelante y necesitan personas como tú que obviamente los guíen en el proceso. Oye, está bien, te sale el gato, no te preocupes, relájate. Que no tienes el plan de desarrollo completo. Ok, sí, bueno, vamos a insertarlo. Empieza y prueba. Exacto, qué interesante.